Cámbiate a MetroPCS y llévate dos Smartphone 4G LTE gratis. No incluye el impuesto de venta. Así es, usted sabe que no vale la pena seguir pagando además por su plan celular. Le sugiero que visite MetroPCS en donde encontrará increíbles planes y grandes ofertas en los mejores teléfonos. Como por ejemplo, se puede llevar a dos Smartphone 4G LTE gratis de marcas como Samsung y LG. No incluye el impuesto de venta. ¿No le parece esto increíble? Dos Smartphone 4G LTE de MetroPCS después del reembolso instantáneo. También por tiempo limitado, se puede llevar a dos líneas por 60 dólares con 6 GB de datos de alta velocidad cada una. Es importante que sepa que con MetroPCS estará en la rapidísima red 4G LTE a nivel nacional de T-Mobile. Y lo mejor de todo, si no le gustan los contratos, no se me preocupe porque con MetroPCS eso no es problema. Porque no tendrá contratos anuales ni cargos escondidos. No se pierda esta gran promoción. El que sabe, sabe. Y MetroPCS lo sabe. Por eso yo me cambié a MetroPCS. ¿Y tú qué estás esperando? ¿Y tú qué estás esperando?